Música Muy grandota y muy bonita pero muy mancornadora Es la joven que yo amaba y que todos se enamoran Lo que tiene de grandota eso tiene de traidora Música Cada vez que le echan flores se hace más provocativa Música Donde ve que brilla un beso da los besos que le pidan En cualquier gancho se atora, cuesta abajo y cuesta arriba Música Ay grandotota como eres desalmada Te crees que valen mucho, pa' mi no valen nada Música Ay grandotota, locota y extraviada Querías jugar conmigo y quedaste mal parada Música Muy grandota y muy bonita pero no vale la pena Música Música Por dinero da caricias y demuestra que es muy buena Pero aquel que la conoce, si allí come ya no cena Música Ay grandotota como eres desalmada Te crees que valen mucho, pa' mi no valen nada Música Ay grandotota, locota y extraviada Querías jugar conmigo y quedaste mal parada Música 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 Música